Tenía mucho tiempo que no salía, porque por el trabajo yo no podía. Ahora me voy a ir a una y la calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía. Tenía mucho tiempo que no salía, porque por el trabajo yo no podía. Ahora me voy a ir a una y la calle mía, hoy yo voy a gastarlo de la alcancía. ¡Qué cosa! Que mañana no voy a trabajar. ¡Qué cosa! Que mañana no voy a trabajar. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! No me culpes si me encuentras acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado No me culpes si me encuentras acostado Mi papá trabajó mucho, por eso nací cansado Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me voy a ir a la calle mía Hoy yo voy a gastarlo de la alcancía Tenía mucho tiempo que no salía Porque por el trabajo yo no podía Ahora me voy a ir a la calle mía Hoy yo voy a gastarlo de la alcancía ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Chary la Jepa La que controla Cuna la de este lado Ya Carlos Blanquito Diego Que es Carlos Bautista Dani Producio Anónimo Gerard